Y seguí soñando. Soñaba con este mundo que creí que ya no vería. Entonces, un día, algo pasó. Algo extraordinario. ¿Qué pasó? Tendrás que esperar a la próxima vez. Hoy se reportó la desaparición del presidente de Encom, Kevin Flynn. Fue visto por última vez en su casa con su hijo Sam. Sam, anoche recibí un mensaje. El mensaje venía de su oficina en el centro de videojuegos. Ese número tiene 20 años desconectado. Hola, papá. Esto no está pasando. ¿Quién eres? Padre. No soy tu padre, Sam. Y estoy muy, muy feliz de verte. ¿Qué es lo que espera que haga? Sobrevivir. Tu padre fue el creador. ¿Dónde lo encuentro? Llega ya con vida. Y él te encontrará. ¡Fu! ¡Aquí vienen! ¡Fu! Tu turno, Flynn. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!